¡Suscríbete y activa la campanita! Jaja, perfecto Lo mismo, pero más barato Por un demonio lo que faltaba Acércate viejo, acércate Mis ojos, mis ojos Jálate perro Cállese cabro Bájale de huevos wey, bájale, bájale de huevo A ver si esto es de tu talla ¡Vámonos, perras! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Wey... No Estas bien penteo Bien penteo No tengo nada ¡Pinche gobierno puto! No tengo nada de ti ¡Valgo verga! Buenas noches ¡Puta, qué ofertón! ¡PENCHOS PERFERENTES! ¡WARO! 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 WARO! ¡WARO! No disparen. No disparen. ¡NO disparen! Podría ser el fin del hombre alejo ¡Poos! 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 Hahahaha No mames Baja le de huevos wey, bajale, bajale de huev- Oh, no es hora de pensar, es hora de correr. Run. ¡Que se armen los putazos! No mames. Run. Amigo, ¿por qué corres, amigo? ¡Por un demonio lo que faltaba! ¿Asustado, Potter? Ni un poco. ¡Suscríbete al canal!